Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón ya están muy bien curadas Me dolió tu traición, no lo voy a negar, fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz, no he olvidado de ti, ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor no te guardo rencor, de este amor ya no hay nada Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que estás se te llama rollena Que te sepan querer como te quise yo y que no sufras penas No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor no te guardo rencor, de este amor ya no hay nada Mi dolor se acabó, de este amor ya no hay nada Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que estás se te llama rollena Que te sepan querer como te quise yo y que no sufras penas Que te quise yo y que no sufras penas Que te quise yo y que no sufras penas Que te quise yo y que no sufras penas Que te quise yo y que no sufras penas Que te quise yo y que no sufras penas Que te quise yo y que no sufras penas Que te quise yo y que no sufras penas Que te quise yo y que no sufras penas